Con la exhibición de documentos, imágenes históricas, piezas fílmicas y conciertos, se conmemorarán en la capital alemana las tres décadas de la caída del Muro de Berlín, ocurrida el 9 de noviembre de 1989. Durante siete días, museos, sitios emblemáticos, instituciones educativas y grupos artísticos participarán con actividades para rememorar este momento histórico. De acuerdo con información del sitio noticioso TheLocal.de, en las muestras se incluye el edificio del Servicio Secreto de la Exrepública Democrática Alemana, la Stasi, en cuya fachada se mostrarán las demandas de los berlineses de hace tres décadas para su abolición. Este festival cultural tendrá lugar del 4 al 10 de noviembre próximo y constará de más de 100 eventos, incluidos mesas de discusión, conciertos, visitas guiadas, talleres, series de películas, lecturas y producciones teatrales. La construcción del Muro de Berlín inició el 12 de agosto de 1961 y su propósito fue detener la salida de berlineses de la parte oriental hacia la occidental, en el marco de la Guerra Fría que enfrentó a las potencias nucleares luego de la Segunda Guerra Mundial. Gracias por ver el video.